Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. La verdad es que es un placer para mí que esté tan concurrida, no tan concurrida en ese lado de la mesa, sino tan concurrida en este lado de la mesa. Y luego lo van a entender todos perfectamente. Hoy es una rueda de prensa probablemente un poco atípica, porque vamos a dar cuenta de no solamente un aspecto importante en el municipio, sino de tres aspectos en los que venimos trabajando hace un tiempo y en los que yo creo que hoy es un día muy importante para la ciudad de Fuenlabrada, el hecho de que los anunciemos, el hecho de que comentemos estas tres grandes noticias para la ciudad, que estoy seguro de que a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad van a ser de su agrado. La primera que queríamos comentar es la que tiene que ver con las universidad ayudas. Hay que decir que a partir del día 8 se abre el nuevo plazo para pedir las universidad ayudas en nuestro ayuntamiento. Quiero decirles que estas ayudas universitarias que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se van a ver incrementadas en un 15% y que esto va a suponer 100 euros más que el año pasado, pudiendo llegar a 800 euros por matrícula. Quiero, por ponerse en situación, recordarles que el Ayuntamiento de Fuenlabrada se comprometió y tiene un compromiso firme con la educación pública. Y en este sentido, somos el ayuntamiento que más ayudas y becas da a los estudiantes y a los alumnos y alumnas de nuestra ciudad. Y en este sentido, precisamente, venimos a referirnos a la última parte de la vida académica de una persona como es la universidad. Entendimos que ante la subida de tasas del Partido Popular, en los años anteriores, nosotros no podíamos consentir que nuestros chicos y nuestras chicas tuvieran dificultades para acceder a la universidad. Y lo que vimos necesario es poner en marcha estas universidad ayudas que fueran a complementar el dinero que ellos van a establecer en su matrícula. Decir que como característica, ya lo conocen, fundamental, hay que poner de relieve el banco de tiempo al que también se pueden apuntar estos chicos y chicas que lo solicitan. Estamos hablando que en el año pasado fueron 1.228 chicos y chicas los que fueron beneficiados y serían 150 euros más, o sea, de 650 a 800, lo que puede completar esta ayuda si deciden aportar un tiempo de sus vidas para ayuda social en el Ayuntamiento de Folaurada vinculados con aspectos de la educación. Creo que es una muy buena noticia no solamente que empiece el plazo el día 8, sino que se haya implementado, como decía, en el 15% estas ayudas municipales para los universitarios y las universitarias de nuestro municipio. Decía que hoy era un día, y luego lo vamos a continuar viendo, donde vamos a hablar de distintas noticias muy importantes, y en segundo lugar quiero hablar de una noticia de la que me ha hecho retrasarme para incorporarme a esta rueda de prensa, y es precisamente la firma del acuerdo colectivo con los sindicatos del Ayuntamiento. Una firma, un acuerdo colectivo que viene trabajándose de forma bastante potente por parte de los sindicatos y de la propia Delegación de Recursos Humanos, y que en el día de hoy precisamente hemos conseguido en ambas partes, y agradecer desde aquí, desde esta mesa, agradecer el trabajo que ha desarrollado cada uno de los sindicatos que ha firmado este convenio. Quiero recordar que estamos hablando de un 90% lo que representa la firma de estos sindicatos, me refiero a UGT, Comisiones Obreras y PETAV. Decir que es un convenio que, producto del gran apoyo sindical, entendemos que es un convenio con un gran consenso social, y que lo que hemos hecho es recomponer muchos de los derechos perdidos por los trabajadores y trabajadoras, productos de los gobiernos del Partido Popular, y por poner un ejemplo, y creo que lo van a entender todos, y es uno de los aspectos más importantes y en los que nos va a situar a la vanguardia del resto de administraciones públicas, y es que hemos recompuesto la jornada de 35 horas laborales para los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Esto, unido a otra serie de medidas que han hecho avanzar en derechos sociales, nos parece que es un gran acuerdo, que es una gran noticia, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras del municipio, que son a los que se vienen afectados por este convenio colectivo, sino porque también, yo le decía hace unos momentos a estos sindicatos, le decía que nosotros somos el escaparate en el que la empresa privada también tiene que mirar y tiene que servir como espejo, o sea que yo estoy convencido de que estos logros sindicales tienen que valer para que se plasmen en la sociedad en general, en este sentido hemos venido trabajando como equipo de gobierno, y hoy lo hemos materializado con esta firma del convenio colectivo. Y por último, y no menos importante, también producto del acuerdo, quiero poner encima de la mesa la importancia para este equipo de gobierno y para este alcalde de establecer los logros que tenemos en este ayuntamiento a través del consenso y el acuerdo, es la determinación que tuvo ayer el pleno municipal de incorporar a Fuenlabrada en la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. Quiero hablar de este consenso porque lo planteamos desde el equipo municipal, desde el equipo de gobierno, lo planteamos al resto de grupos políticos para que lo apoyaran y agradecer desde aquí también que se sumaran a esta iniciativa. Una iniciativa que es muy importante en la medida en la que yo voy a intentar explicarles, en la medida en que vamos a hacer que Fuenlabrada sea una ciudad moderna, vinculándolo a todo lo que tiene que ver con políticas de mayores. Saben que hemos hecho en los últimos dos años una apuesta muy importante en política de mayores, con la apuesta en marcha del Centro de Mayores de Ferrer y Guardia, con la apuesta en marcha del Centro de Mayores de Loranca. Hemos hecho una apuesta muy importante con las actividades que se desarrollan, no solamente con estos centros, sino también con las distintas asociaciones de mayores del municipio. Y lo que entendíamos es que teníamos que dar un paso más y es sumarnos a esta red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. No es una red al uso, es verdad que hay muchas veces que tomamos iniciativa de sumarnos a compromisos, sino que es una red que está promovida por la Organización Mundial de la Salud y en la que se nos va a atestar a aquellas políticas que pongamos en marcha. Hay que señalar que se va a llevar actuaciones en ocho áreas que tienen que ver con el entorno urbano y social. Estamos hablando de salud, de calidad de vida, de espacios al aire libre, de edificios, de transporte, de participación social. En definitiva, estamos hablando de que queremos que Fuenlabrada sea una ciudad que, si es amigable con los mayores, es amigable con cualquier tipo de colectivo y esto yo creo que es fácil de entender por cualquier persona. Esto es un trabajo que no es inminente, es decir, que nos sumamos a esta red y lo que nos obliga, y me gustaría que resaltaran que nos obliga o nos comprometemos la ciudad de Fuenlabrada, es a trabajar en esta dirección y a cumplir con unos estándares que vendrán, igual a ustedes les suena esto, pero vendrán a comprobar, a evaluar, que los cumplimos. Creo que es muy importante y no voy a decir por qué, pero ustedes todos lo saben, que es muy importante que vengan de otras organizaciones, de otros espacios a decirnos que hacemos las cosas bien. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es comprometernos a hacer una ciudad donde la convivencia, donde la vida diaria de las personas mayores sea lo más confortable posible, porque eso va a redundar en beneficio del resto de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad. Como decía, una rueda de prensa donde íbamos a presentar tres noticias muy importantes que nos sitúan a la vanguardia, que es uno de los objetivos que como alcalde me he planteado a la vanguardia de las ciudades modernas y europeas. Y, bueno, me acompañan en la mesa y lo han podido observar, por eso decía que una rueda de prensa muy concurrida, me acompañan Ana María Pérez Santiago, la concejala de Urbanismo y de Mayores, me acompañan Raquel López, la concejala de Hacienda y de Recursos Humanos, y me acompaña también el primer teniente alcalde y concejal de Educación, Isidoro Ortega, que ellos van a profundizar más en cada uno de los aspectos que yo les he planteado, pero a los cuales también quiero agradecer porque son los tres artífices de cada una de las noticias que les he planteado, pues, hombre, agradecerles y también demostrarles que tenemos un equipo de gobierno muy potente con capacidad de generar este tipo de actividad para la ciudad y que nos hace, vuelvo a repetir, que estemos a la vanguardia de las ciudades modernas. Construir una red que ya era muy potente de protección a las familias porque en plena crisis y en plena etapa de recortes del Partido Popular, suprimiendo las becas del libro de texto, aumentando las tasas de educación infantil y multiplicando las tasas universitarias, creamos las universiayudas. ¿Por qué creamos las universiayudas? Como muy bien ha explicado nuestro alcalde, hay un riesgo cierto, y lo dice la propia conferencia de rectores, de excluir del sistema universitario a las personas de menor renta. Y una ciudad como la nuestra, que está compuesta mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras, se pueden ver excluidos de la universidad. Y esto no se lo puede permitir ninguna sociedad, pero desde luego fue en la brada y su equipo de gobierno de ningún modo iba a consentir esto. Por eso pusimos en marcha, de forma potente, con la colaboración de muchos servicios municipales, el proyecto Universiayudas. Les recuerdo que de esto solo hace dos años, y la primera convocatoria, que en el propio documento ya aumentamos, hablábamos de 450 euros. Era un compromiso electoral del Partido Socialista con el que concurrimos a las elecciones llegar a 800 euros, y dos años después lo estamos haciendo. Es decir, estamos en dos años duplicando las ayudas, el importe de las ayudas a las familias. Son más de 1.300 las personas que han creído en este proyecto, y además es un proyecto que tiene una vertiente solidaria, es un proyecto que tiene además alma, no solo porque ayude a las familias a compensar el enorme esfuerzo que deben hacer, sino porque además está organizado por renta, es decir, que se le da más a quien menos ingresos tiene, y porque además los universitarios participan en esta ciudad con el programa Banco Municipal del Tiempo como voluntarios durante 25 horas al año. Este año hacemos dos incrementos, subimos 50 euros los importes en el Banco Municipal del Tiempo, sin aumentar las horas, deciden a 150, y subimos los importes hasta 650 euros de ayuda. Es decir, que el que no quiere hacer el Banco Municipal del Tiempo, pues no hay ningún problema, no pasa nada. El plazo se abre el día 8. Hago un pequeño paréntesis muy breve para decir que hoy termina el plazo del bono directo y de los ciudadanos que están pendientes de la asignación del centro educativo. Hemos estado todo el mes de septiembre con esta campaña, que termina hoy. Está en plena vigencia las ayudas a las escuelas infantiles, que han comenzado el día 4 y termina el 18, y el plazo de este proyecto termina el día 22, con la entrega. Se cierra, como saben, es online, exactamente igual, se cierra en el 21, pero hasta el 22 hay para entregarlo. Yo, como concejal de Educación, me siento muy orgulloso de esta ciudad, de la enorme apuesta que este equipo de Gobierno ha venido realizando, que nos pone a la cabeza, como el alcalde nos ha exigido, y creo que se ha correspondido claramente en esta vocación, en donde se debe reflejar, como ayer se decía en el pleno, en los presupuestos. Unos presupuestos potentes que cumplen el mandato electoral y que son la admiración, porque creo que nadie envidie esto, ¿no? Quiero pensar que sea la admiración de muchos otros municipios en España que nos llaman y nos dicen cómo se puede hacer esto. Y Fuenlabrada es un ejemplo vivo de apuesta por la ayuda a las familias y las políticas sociales. Y yo quería, aunque el alcalde lo ha explicado a grandes rasgos, bastante acertadamente, quería añadir alguna puntualización o a lo mejor alguna cuestión más concreta que puede recoger este acuerdo para que puedan tener mayor información. En primer lugar, sí me gustaría destacar que la firma de este acuerdo colectivo responde al cumplimiento de un compromiso que manteníamos el equipo de Gobierno. Este equipo de Gobierno nunca hemos respaldado los recortes sociales ni laborales emprendidos por el Gobierno de la derecha. Y siempre nuestro compromiso ha sido defender que, en cuanto legalmente fuera posible recuperar estos derechos, nos íbamos a poner a trabajar en ello. Así fue el mandato por parte del alcalde a la Concejalía de Recursos Humanos. En cuanto la Ley de Presupuestos Generales del Estado abrió la posibilidad a la negociación colectiva para establecer otro tipo de jornada laboral y recuperar el derecho de las 35 horas. Así lo hicimos. Quiero resaltar, igual que ha hecho él, porque tiene un valor muy significativo, el alto consenso con el que se aborda este nuevo convenio o acuerdo colectivo para la plantilla de trabajadores y trabajadoras municipales. Ha sido más del 90%, el 90% de los representantes sindicales, los que han suscrito este convenio, además refrendados por unas mayorías muy, muy significativas dentro de sus propias organizaciones sindicales. De hecho, nos trasladaban que se sentían altamente legitimados para validar este acuerdo y su legitimación es la nuestra. Tenemos la tranquilidad, la certeza y la alegría de poder trasladar que hemos firmado un acuerdo colectivo con el respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Es un acuerdo que, como muy bien decía el alcalde, recupera derechos perdidos. El más significativo, porque era el más reivindicado por la parte social, era la recuperación de la jornada de las 35 horas, pero recupera también el pago del 100% de las retribuciones en caso de incapacidad temporal, es decir, en caso de enfermedad, algo que también se había eliminado por las políticas de la derecha. Pero es un acuerdo colectivo que también va más allá de lo que fueron los recortes. Es un acuerdo de futuro, donde se hace una apuesta muy importante por incorporar políticas de igualdad y especialmente medidas y actuaciones que tienen que ver con favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y trabajadoras municipales. Es un acuerdo que introduce mejoras en diferentes actuaciones de flexibilidad, en licencias y permisos, que puedo destacarles alguna por si quieren tener una referencia. Por ejemplo, se amplía la flexibilidad en una o en dos horas del horario de obligado cumplimiento para los trabajadores y trabajadoras que así lo tienen establecido en caso de tener hijos menores. Flexibilidad que puede ser ampliada hasta en dos horas en caso de que estos menores sean menores de un año. También en casos de enfermedad de familiares con enfermedad grave se contemplan mayores medidas de flexibilidad. Se ha incorporado también a las familias monoparentales y monomarentales en la preferencia para los permisos de vacaciones en épocas no escolares. Se ha incorporado también flexibilidad horaria durante un mes tras la recuperación para trabajadores y trabajadoras que han sufrido una enfermedad grave o procesos de cáncer y que se incorporan al trabajo activo, pues que tengan un mes de flexibilidad para hacer una adaptación progresiva y más acorde y favorable a su recuperación. Se permite la reducción de jornada retribuida para familias monoparentales con hijos menores de 16 años. Es decir, hay un paquete importante de medidas que vienen a mejorar el acuerdo vigente y que van todas ellas dirigidas a responder a las expectativas sociales planteadas por las organizaciones sindicales y a su vez por la propia plantilla de trabajadores y trabajadoras, pero que en definitiva vienen a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Hay también un compromiso dentro del acuerdo de trabajar en la negociación de una bolsa de horas de flexibilidad en esta dirección también. Además, se apuesta, y yo creo que esto es una parte muy importante dentro del acuerdo colectivo, por la profesionalización de la plantilla municipal. Hay una apuesta muy importante también en el paquete o en el área dentro del convenio relativo a la formación. Se ha ampliado tanto el presupuesto dedicado a formación interna como las horas de formación de la que dispondrán los trabajadores y trabajadoras municipales. Se ha incorporado también algo muy interesante, que es facilitar la obtención de certificados de profesionalidad dentro de esta formación continua para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo aquellos trabajadores y trabajadoras de categorías más inferiores. Vamos a trabajar en la dirección. Ya hemos hecho alguna experiencia este último año, a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, de que la formación que le facilitamos a la plantilla pueda acabar en la obtención de un certificado de profesionalidad, que es un requisito que luego, en muchas ocasiones, para los procesos selectivos, barema y puntúa, y queremos colocar en la mejor disposición a nuestra plantilla en este sentido. Y se han incorporado otra serie de actuaciones, como la apuesta por la formación predirectiva y directiva de las trabajadoras municipales, en este caso. A lo largo del acuerdo colectivo hay diferentes actuaciones, también transversales, que tienen que ver con promover la igualdad de oportunidades dentro de la plantilla municipal. De la misma manera, se contemplan también medidas de acción positiva, por ejemplo, en concursos o en bolsas de trabajo temporal. En caso de empate, uno de los criterios de desempate será el sexo menos representado dentro de esa categoría profesional, de manera que podamos ir promocionando que las mujeres que estén menos representadas en categorías profesionales puedan tener como criterio de desempate ese punto, o a la inversa, que los hombres que estén menos representados en determinadas categorías profesionales puedan tener esa facilidad de incorporación. Yo quería finalizar, para no extenderme, puesto que es una mesa muy amplia, como decía también el alcalde, poniendo en valor que este acuerdo colectivo y todas estas mejoras también han sido posibles, porque este ayuntamiento se encuentra con unas cuentas económicas saneadas y una disponibilidad económica que también lo ha hecho posible, porque entenderán que todo esto, al final, se traduce también en la parte económica. Pero quiero decir que también el objetivo último de la Mesa General de Inocuación, no solamente de esta parte, también compartido con la parte social firmante, ha sido acordar un acuerdo, un contexto que nos permita seguir prestando los mejores servicios de calidad a los vecinos y vecinas. Este es el objetivo último, somos una administración pública, tenemos que ofrecer calidad. Siempre hemos defendido el empleo público desde el equipo de gobierno y siempre hemos mantenido que desde el empleo público se ofrece la mejor calidad para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y ese espíritu está en este acuerdo, porque también entendemos que contar con la mejor plantilla, mejor preparada y con mejores facilidades para desarrollar su trabajo, beneficia a los vecinos y vecinas con unos servicios de calidad. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. El tercer proyecto que vamos a presentar esta mañana en la rueda de prensa es la integración de Fuenlabrada en la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. Esto no viene nada más que a significar el fuerte compromiso que tiene el equipo de gobierno con las personas mayores de Fuenlabrada. De hecho, cuando el alcalde me nombró como concejala de mayores, pues lo que quiso hacer es, desde mi punto de vista, es unir el concepto más amplio de urbanismo, de ciudad, de infraestructura con el concepto de mayor. ¿En qué consiste la integración de Fuenlabrada como red mundial de la ciudad amigable de los mayores? Pues va a ser un proyecto que se va a desarrollar en cuatro fases. La primera fase va a ser el diagnóstico de la ciudad, cómo está la ciudad, cuáles son las necesidades que tenemos que acometer con los mayores. Desarrollaremos un plan de acción, ejecutaremos ese plan de acción y, como final del proyecto, pues será la evaluación del mismo y ver en qué casos tenemos que mejorar y en qué casos hemos acertado con las mejoras y con las ejecuciones de las obras que hayamos realizado. Este proyecto lo que pretende es, priorizando, hay que priorizar la mejora del entorno urbano para que las personas mayores puedan pasar a la siguiente acción de carácter participativo, de carácter social, sanitario, cultural, priorizar que las personas mayores de Fuenlabrada puedan acceder a todos esos servicios sin ningún tipo de dependencia. Como comentaba el alcalde también hace un momentito, para poder desarrollar este proyecto necesitamos seguir ocho ítems que nos lo marca la Organización Mundial de la Salud a través del INSERSO, que es el organismo que se encarga de canalizar toda esta información y toda esta planificación de la Organización Mundial de la Salud. Y como puntos importantes que ya destacaba el alcalde, pues ver y estudiar los espacios al aire libre, los edificios, las viviendas, que eso es un punto muy importante para la independencia de los mayores, para la movilidad, para la accesibilidad, la participación social y también un punto muy importante que desde nuestro punto de vista que es la comunicación y la información con los mayores, que es el de cómo se les informa. El punto más importante de este proyecto, desde mi punto de vista, es la participación de las personas mayores, porque quién sino que las personas mayores saben lo que quieren y lo que necesitan son ellas. Entonces, nosotros vamos a formar grupos de trabajo con los mayores, para que ellos nos den información de cómo ven la ciudad, qué necesita cambiar, qué necesita mejorar y a partir de ahí, ahora mismo, el plan de acción y lo ejecutaremos. Yo solamente quiero decir que es un proyecto muy interesante, del cual estamos trabajando con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, desde el equipo de la Concejalía de Mayores, desde el equipo técnico de la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras y estamos muy contentos de que se haya aprobado en el pleno de ayer. También agradecer al resto de los partidos políticos que se hayan sumado a esta iniciativa, porque sin duda hace refuerza de cara a la presentación en la red mundial. Y desde mi punto de vista, no nada más, cualquier cosilla que necesiten preguntarme o aclararme, pues aquí quedo a su disposición.